Muy buenas gente, ¿quién tal y cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y en este cacho vamos a ver O vamos a reaccionar, mejor dicho A un vídeo donde Vamos a ver La mejor kill con lesión Literalmente con lesión que muchos de vosotros Habréis visto En mi canal de youtube en todo el tiempo Que llevéis jugando L6 Y demás, hay mejor, quiero decir Es una, es una kill Chavales, hecha Por la trampa de lesión, pero es que esta kill Literalmente no es la mejor, es una De las mejores para mi, literalmente Que hemos visto Bastante skill, bueno una kill Hemos visto en específico Como una persona Deja tocadísimo a esa persona, literalmente A un atacante, lógicamente Lo deja a uno de vida Y literal, como Las trampas de lesión llegan A una gran distancia y literal Que pueden llegar, como digo, a una gran distancia Si la tiras bien Le da en la cabeza Y lo mata No sé si tengo el vídeo Subido al canal De todas formas Lo revisaré Pero bueno, como digo Una de las mejores Kill con lesión Que vais a ver A continuación Sinceramente Yo he visto Muy poquita Skill Como esta La verdad También sí que es cierto Que en este caso La kill que vamos a ver Lógicamente es suerte Pero sinceramente Es más que nada Nunca he visto una kill De este estilo Y sí que es cierto Y que la verdad Mola bastante De todas formas Decidme en los comentarios Si habéis hecho O conocéis a alguien Que ha hecho algo parecido Ya sea de todas las plataformas Y lo dicho Vamos a beber Un poquito de agua Y vamos a darle caña Let's go Lógicamente Vídeo original Abajo en la descripción Grande Alejandro Por esa sub Let's go Aquí podemos ver a Lesson Como recoge su trampa En el mapa de Oregón Y mirad lo que hace Mira al techo Mira al cielo Y mira lo que hace La tira Y mira, 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 mira La bomba nuclear 3, 2, 1 Toma Ahí En ese preciso instante Es cuando tú dices Sinceramente La vida Es como una lenteja Algunas veces Te la da Y otras Te quedas con las ganas Pero cuando te la da Literalmente Que la lenteja Es más grande Como el pedazo De pincho de Lesson Que acabamos de ver A continuación Ahora sé que sí Voy a echar un trago Mira esto Mira esto What the fuck Hermano What the fuck A ver, quería comentaros una cosa Quería comentaros una cosa Chavales Y voy a dejar el vídeo así De fondo y tal Con volúmero un poquito Para que lo escuche a vosotros También un poco Pero quería deciros una cosa Y es que Me voy a quitar los cascos Porque si yo me raya El sonido Literal No puedo hablar Cuando están casteando Cualquier cosa Lo que os iba diciendo Chavales Bueno, lo que os quería decir Más que nada Literal que llevo tres intentos Para que quede bien el vídeo Vamos Eh, quería deciros una cosa Y es que Llevamos unos días Una semana incluso Subiendo cuatro vídeos diarios Al canal No sé si alguien Es consciente de eso O O se toma YouTube Lo mínimamente en serio Y sube vídeos a YouTube Para darse cuenta De lo que de verdad Es subir cuatro vídeos A un canal de YouTube En un mismo día Eh, literalmente Que llevamos unos días Full con cuatro vídeos En el canal La verdad Es que estoy súper contento Con el apoyo Que he recibido Este último mes Estos últimos días O estas últimas semanas Eh, pero la verdad Es que hoy Quería subir cuatro vídeos Vale, quería subir cuatro vídeos De hecho No habéis tenido Vídeo Eh, sobre las seis y media O ocho Que es A la hora que Que quería Subir el tercer vídeo Del día Eh, más que nada Porque he estado Con Caramelo en directo Hemos estado tres horas O así en directo Y sinceramente Yo soy una persona Que la verdad Es que se organiza Al día Va al día Graba al día Y sube los vídeos Al mismo tiempo Que prácticamente Los ha grabado Veinte y treinta minutos Eh, antes ¿No? Entonces Eh, literalmente No he podido No he podido editar No he podido hacer La miniatura Porque ya sabéis Que, bueno Lógicamente lo notaréis ¿No? El tema de las miniaturas Y demás Me estoy esforzando más En hacer Eh, en hacerlas De mayor calidad Lógicamente Para que sean un poquito Más distintas A la de los demás Eh, ya sabéis Que a mí Todo lo que sea Mejorar Todo lo que sea Ser distinto A lo que ya Es la gente De por sí A lo que ya estáis Acostumbrados a ver La verdad es que me encanta Y, sí que es cierto Que estos últimos días Eh, estamos subiendo Cuatro vídeos al canal Una cantidad de vídeos Impresionantes Os están encantando Eh, y la verdad Es que yo me siento Súper orgulloso de eso ¿Qué pasa? Pues que sinceramente Eh, hoy no he podido La verdad es que Me jode más que Que a nadie En el mundo Os lo digo en serio Me jode muchísimo Eh, no he podido Subir otro Cuatro vídeos hoy Más que nada Porque se me ha echado El tiempo encima He estado jugando Con Caramelo Que por cierto Tendréis gameplays Los próximos días Jugando con Caramelo Y demás Y sinceramente Pues lo he dicho Pediré disculpas Eh, por no subir Cuatro vídeos Sinceramente Es que no es Ya por vosotros Es ya por mí Quiero decir Yo me siento bien Sabiendo que vosotros Tenéis el contenido Que yo quiero Que queráis en el canal Los vídeos que Que yo quiero Que tengáis vosotros En el canal Y lógicamente Más me gusta Si vosotros lo valoráis Y si os gusta ¿No? Eh, así que nada Eh, a partir de mañana A partir Pues eso No sé si haré Después de esto Después de este vídeo Media hora Una horita tarde Una horita después Eh, no sé si haré Un tier list Un tier list De R6 De operadores Y demás Eh, que lo hemos estado Eh, haciendo en el canal En directo Eh, Caramelo En este caso Y la verdad es que me ha molado Bastante como ha quedado Eh, y la verdad es que me gusta Me gustaría Hacer un tier list Eh, con vosotros en directo Que vosotros me podáis insultar Que literalmente Me llaméis Terrorista Por poner a este personaje aquí Por poner al otro personaje allá Sabes lo que te quiero decir Entonces La verdad es que me ha llamado Bastante la atención No sé si tendré las ganas hoy Para coger y hacerlo Después de que publique este vídeo La verdad es que llevo Eh, hoy Literalmente he dormido Cuatro horas Eh, literal Cuatro o cinco horas Esto he dicho Mi mierda Eh, pero ya mañana A partir de mañana Como digo El tema de los estudios Y demás Eh, yo Ya los he acabado prácticamente Así que Lo he dicho Eh, puedo centrarme Aún más en Youtube Cosa que lógicamente Eh, me gusta más Y Y la verdad es que eso Chavales Simplemente deciros eso De que estéis atentos Al canal últimamente Que se vienen vídeos Muy top Que se viene muchísima variedad Que se viene Muchísimo contenido Y lo sé Así que solamente Si os gusta mi contenido Agradecería que os suscribísseis Al canal Que leáis Eso un rico Me gusta Y nada chavales Que como digo Que estamos super activos Mis disculpas Que como digo Me jode más a mí Que a vosotros Por no subir Eh, hoy cuatro vídeos Al canal Pero bueno Sinceramente me lo he pasado De puta madre Hablando claro En directo con Caramelu Que como digo Que como digo Tendréis vídeos En el canal Eh, que la verdad Que también nos molan bastante Y poquito más que deciros Chavales Poquito más que deciros Así que bueno Por Twitter y demás Iré diciendo Si después de este vídeo Después de que se publique Me apetece El tema de De hacer directo y demás ¿Vale? Pero bueno Vamos a A ponernos un poquito más Eh A ritmo del vídeo Sinceramente estoy Estoy cansado La verdad Que no voy a mentir Eh Llevo todo el día Despierto Literal que He dormido muy poco Y estoy cansado Me lo notaréis en la voz Me lo notaréis en la cara Eh Y eso Pero bueno Vamos a darle caña Voy a abrir un poquito de agua Para que si no Mi voz Acaba muriendo Que mala suerte ha tenido Con el C4 A mi eso me ha pasado A mi eso me ha pasado Tío La gravedad Del C4 va para abajo Entonces claro No lo mides bien Y Y se cae para abajo ¿No? Pero bueno Vamos a ver que tal Va a pasar de frontera Vamos a darle ¡Me amo! Vamos allá Tiene reciprocite Contra Ah que por cierto Por cierto No ha dicho nada Pero Lo he dicho por Twitter Por aquí no Gracias por los 25.000 suscriptores Chavales Os quiero muchísimo Sinceramente Ni me he dado cuenta De que hemos llegado Me lo han tenido que decir Por MD Por Twitter Muchas gracias De verdad Por todo el apoyo Que me dais Sinceramente No sería Eh Literalmente Persona A día de hoy No estaría tan feliz Si no fuese por vosotros Porque últimamente Estoy súper contento Tío Sabes Si estoy haciendo Lo que me gusta Realmente Y estoy súper contento Tío Pero bueno Vea Va 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 Ahora Si que si Le he hecho A saber Pero no me parece El vídeo Me cago en la ¡Hostia! Está aplatado Veo Aplatado Aplatado ¡Hostia! ¡Una marcha 2! ¡Entonces de clutch! Lo tienen El refuerzo Lo ven El refuerzo Se queda Tocado Zermatico Contra ECHO ECHO Que se lleva A ECHO El último que Sabrá lógicamente Que está arriba Por parte de las hatches Por parte de servidor Uno versus uno Situación de clutch No sabe ciertamente Dónde está Así que tiene que llevar Cuidado Parece ser que Sí que sabe Dónde está Parece ser que Sí que sabe Que está la hatch Va a deputar Tres segundos ¡Se tira! ¡Y se la lleva! ¡Qué gran me joder! Que yo no sé Como sabía Este hombre Que estaba Lo habrá escuchado Más seguro ¡Ya va! Vamos allá Hostia ¿Hasta ver? Venga ¿Has chantado? Vamos a ver A este ledge Que parece ser Que va a flying Le ha fallado Ahí un poquito A ese tool Si tiene agente Por arriba Menudo flip Le hace a esa live Se queda con 15 balas En el arma principal Y se lo consigue Hacer bastante fácil En este caso Dos versus cuatro Japoneses Chinos No sé qué es esto Pero sinceramente Van flying Vamos a ver Cómo lo juega Este gollo Que se queda Uno versus tres Uno versus dos Los tiene por azules Aguantándose El ángulo de la puerta A ver cómo lo hace Uf Qué bien jugado Qué bien jugado Cómo está jugando La posición Está jugando tranquilo Está jugando Como se tiene que jugar Realmente Ivana No sabe Sofía Perdón No sabe De la posición Este gollo Así que vamos a ver Qué hace Se abre una conexión Para ir a la otra bomba Quedan 34 segundos No tiene The Fisher Tiene que pulsear En este caso Goyo Que sí que sabe Dónde está Goyo Que ha escuchado Esa notación Esa Sofía Que no se lo ha conseguido Impactar Y este Orich Orich hermano Este Orich Este gollo Que se la pega Bastante fresca Pero sigamos Buah Qué recuerdo Hostia Este mapa Este mapa A mí me ha molado Bastante Tío ¿Por qué? Hermano Literalmente Que tiro demasiadas Putas babas Algunas veces Al punto monitor No sé Tío Qué puto asco Lo juro Puto asco Trautor Por favor Trautor En los comentarios Por favor No entiendo Pero bueno Hostia Esto creo que es inglés He need to be interviewed Not me I don't know why I don't know English I don't know He's on bootcamp He's No sabe inglés Creo que ha hecho English Carseja Puto Gluso de mierda Me cago en la hostia Puto Gluso de mierda Aprende inglés Me cago Perdón Me emociona Perdón First and foremost Your English Is totally fine So you don't need To worry About a single No Don't lie To me There are certain Days where I think You speak English Better than kickstart Does So that's ok Efectivamente Dice que No sé Lo que ha dicho Me pienso Que soy El listo De la clase Pero soy Realmente un puto De la clase Así que Mejor admitirlo Que literalmente Tentar hacer algo Imposible No Perfectamente Bien La verdad es que Ha dicho Que es súper bueno Ha ido Con la polla Fuera En todo el partido Literalmente Que ha ido Flying Y la verdad Que pues eso Gran jugador Yo estoy Vas a ver este amigo A ver que hace Toma Toma Para que desayunes Amigo O para que comas O para que cenas Una de dos Pero ese Esa hostia No te la pega Ni tu madre Aunque te imita 50 puñetazos En la boca Perdón Perdón Estoy agresivo A saber al niño prodigio Niño prodigio Un día más Perdonar por mi Hostia Me da un pelo De mierda Tengo Hermano What the fuck Parezco Un normal Que chavales Perdonar por el tema De Si no estoy tan animado Como siempre Pero yo que sé Estoy reventada Tío No he dormido He hecho mierda No sé si lo haré directo Es que quiero hacer Mi puto tier list Tío Hacer mi puto tier list Y que vosotros Me insultéis Tío Por el chat ¿Sabes? Me llaméis Subnormal ¿Por qué has puesto eso ahí? Imbécil ¿Sabes? Pero bueno Nos vemos en el próximo vídeo Like Una suscripción ¡Olé! Joder ¿Por qué grito, tío? ¿Por qué grito? Nos vemos, gente Un abrazo